Voy a hablar de mi pasado Voy a hablar de mi vida No todo es lo que parece Yo también le he batallado Yo vengo de gente humilde Y hay muchos momentos tristes Imposibles de olvidarlo Pobres pecos Impulsaban demasiado Su propósito era darse a su volcado Y una dosis de cariño como vos Tal vez éramos muy pobres Pero muy afortunados Soy nacido en Sinaloa Soy del pueblo de Angostura Pa' que le quede una duda Está cerquita de la rosa Con jugadas de destino Al poco tiempo de nacido Me trajeron pa' Sonora El transcurso de Lolo Marca las horas Pasa el tiempo Hoy también pasan muchas cosas A mi padre y a mi hermano Los perdí A veces me infeliz Pero la verdad es otra Tengo la tensión de regras Mi madre me trajo al punto Por eso la quiero mucho Creo que no hay nadie con muerta Ahí está la banda hermosa Que se convierte en mi esposa La mare hasta que me muera Mi pequeña es la balleta De la tercera Les confieso que soy una gran cabeza A mis hijos los presumo por donde ando Mi cacharras te he dejado Que me estoy malo que sea Mi madre ya está en el rancho Disculpe si no le he dicho que estoy muy agradecido por todo lo que me ha dado He aprendido a valorar las dudas buenas en verdad que enorgullece mi pasado Aquel tiempo que jugué con mis hermanos Que corrían por mis sueños y descansos Son momentos que quedaron en mi mente Cuando me cambió la suerte Yo empecé del mero abajo Luego anduve por las calles A bordo de una patrulla Me dije la vida es dura Pero tengo que buscarle Un día me encontró un amigo Y en cuanto me vio me dijo ¿Quieres aventarte un jale? Y el recuerdo que le contesta a distancia Usted diga yo estoy listo para atorarle Desde entonces tengo apoyo del señor Por con su hermano, mamá y yo, los compás ya se la saben Ahora me cambió la vida Hoy la cosa es diferente No presumo de ventajas Pero si hay pa' las tortillas Y a los que se adelantaron Los llevamos en la mente Por supuesto no se olvida Un saludo a la llamada que te cuida Con su tacto y siempre te la quiero arriba Recuerden que todos somos humanos Y estaremos en el mundo Mientras quiera el de allá arriba Ahí la vamos, ahí la vamos, allá